¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse chicos, nuevo episodio y como siempre recordaros que el episodio anterior lo tendréis justo ahí abajo en la descripción de este mismo vídeo, ¿vale? para que vayáis a verlo si no lo viste y si continuáis con la historia pues ahí abajo en la descripción os lo dejo como siempre, ¿vale chicos? Así que bueno, un nuevo día en Toki Toki City y lo primero de todo deciros que ya me he comprado bastantes cosillas, ¿vale? para meter aquí, cambiar objeto de combate, para meter aquí pues de energía grande, o sea media, media, todo esto, ¿vale? para recuperar la salud que el último vídeo lo hicimos entero sin ninguna cápsula y la verdad que aún así nos lo pasamos todo a la primera salvo una misión que sí que nos pasamos a la segunda, ¿vale? Y bueno, vamos a continuar con la historia solo que esta vez una saga nueva ya que la saga de Buu ya la completamos entera, completamos la saga de Buu chicos y también deciros para todos los que me habéis dicho que en la pelea anterior que no es para unir tantas habilidades y tal es cierto que sí, que era la técnica que usé, en plan a saco, a saco, a saco tirando con el cañón de hace especial es verdad que la pelea se hace más monótona pero también es verdad que como veis revientas, o sea en un momento revientas y te lo pasas todo a la primera, ¿vale? Vamos chicos con la misión que nos espera hoy, buen trabajo, ¿qué tal lo llevan los pergaminos y los demás? Está bien, pero está tranquilo que casi me hace preocuparme más Voy a comprobar la cámara del tiempo, ¿quieres acompañarme? Vamos allá, ¿vale? Gracias, ahora vamos, vale, gente pues venga, vamos a ver que nos espera hoy a ver que misión, que saga toca después de la de Buu porque, bueno, según la serie a ver, aún no veo cambios en el pergamino, puede que Demigra se rindiese ¡Ah! Sí señor, sí señor No digas tonterías Y aparece por ahí Demigra en plan Hola, ¿qué haces? ¿Estoy aquí o qué haces? Imagino que la que dice en el tiempo os habló sobre mí, ¿eh? Los 75, eh, 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 esperando, sí, esto sí Un perno en 10, da igual lo que te dame, sin Buu no te queda nadie más fuerte ¡Ah, no sé! ¿Cómo que no me queda nadie más fuerte? ¡Ojo, ojo! ¿Qué ha pasado, un pergamino? Parece que periodo de la historia Eh, era tan peligroso en esa época Vale, no sé qué ha pasado La era en la que Bills, ¡ojo, cuidado! El dios de la destrucción visitó la Tierra ¡Ojo! Porque se viene la saga de Bills Eso es lo que voy a decir, que según la historia después de lo de Buu venía lo de Bills que sería Dragon Ball Super y viene la saga de Bills ¡Ojo! Porque es el dios de la destrucción Y aquí... ¡Uuuuh! Señor Bills, para ti Sí, señora Es tan fuerte el señor Bills Vaya, vea de terreno Cuando el señor Bills se vuelva contra nosotros ¡Madre mía! Pues sí que es verdad, porque... ¡Madre mía! De acuerdo, hagámoslo ¡Al ataque! Vale, gente Pues se viene la saga de Bills El dios de la destrucción ¡Ojo! Porque esta tiene pinta de ser la más dura Ya me habéis dicho que para la de Bills Para derrotar a Bills necesito ser como nivel 70 o algo así Si me dijisteis O 55 No me acuerdo si me dijisteis 70 o 55 Pero... Bueno, pero el caso... Creo que me dijisteis 55 Pero... Soy nivel 47 Así que... Ahí está Bills Que sería su maestro Ayudante... Ambas Vale Y vamos a ver Y se viene gente La saga de Bills Ojo porque este es el rival más duro de todo el universo Y el más duro de todos los que hay Porque es un maldito dios O sea... ¿Dónde está el maldito dios Super Saiyan? Aquí como siempre Buscando... Mira, ahí está Vegetta asomándose por detrás Vale Vamos a ver que nos cuentan en este... En el juego A ver si cambia algo de la historia O sea, algo de lo que es la serie Ahí está Bills Vale Mi canción O sea, creo que eso sería en plan De... Como lo de la peli Vaya Es esperada a que se vaya A ver Y ahí... Bueno, todo esto en realidad Aquí se los va a comer todos el mundo Todo esto realmente O sea, es como en la... Como en la serie, en la peli, ¿vale? Ahí aparece Vegetta en plan No lo enfades, coño Dale el puto plan Vale Le gustará el plan Oh, oh, oh Ojo, ojo ¿Qué coño? Sua C-Comen Hala, venga Si es una pelota de estos Madre mía La que ha liado Y Bills estará con cara de ¿Vais a pillar? Uuuuh Y el flan a tomar por culo Porque, bueno Para los que no habéis visto la peli o la serie Básicamente Bills Le encanta la comida, ¿vale? O sea Y siempre O sea, va a destruir los planetas Pero Si la comida es muy buena Decide no destruirlos, ¿vale? Nada más que porque la comida es buenísima Vale Reduce la salud de Bills Y la destrucción hasta cierto punto Vale Comienza la pelea, chicos Contra Bills Que está ya todo enfadado Y ahí aparezco yo En plan Hola, ¿qué haces? Y... Venga, vamos Vale, pues esta vez, chicos Vamos a pelear Pero no vamos a spawnear Tantas, tantas habilidades ¿Vale? Vamos a... Vamos a usarlas Evidentemente porque son buenas Pero Vamos a pelear más ¿Vale? Que sé que os nola Ojo, ojo Ahí lo llevas Madre mía Y ojo porque mira Lo que se viene ¡Gomeja! ¡Y lo fallo! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Puff! ¡No! Lo he fallado Por favor ¿Vale? ¡Ay, sí señor! Vale No sé... No, no, creo que no le he dado De hecho Vale, vale, vale Venga Ha perdido ya bastante vida Hostia, Piccolo también Le ha dejado un poco tiso Me han dicho, ¿no? Lleva... Está en la puta mierda Vale Lo bueno es que pierde Bastante Ahí lo lleva ¡Ojo! No pasa nada Porque... ¡Hostia, hostia! Vale, vale La pelea de estas Todo épicas ¡Vale! ¡Maldita sea! Vale, perfecto Se lo hemos parado Ahí estamos Y... ¡Puff! ¡Sí señor! Vale Vamos a conseguir ahora Todo el ki para transformarnos En Super Saiyan Y... ¡Se viene! ¡Sí señor! Rubenín y Super Saiyan Y ahí lo llevas Le tiramos un Kame ¡Pum! Otro Aunque se lo he fallado En realidad ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos! Y... Cañón de arte especial Vale, que ese sí que me... ¡Uf! ¡Ojo! ¡Vamos ahí, sí señor! ¡Ojo, ojo! Madre mía Es para tirar su final Vale Vale, vale, vale Me he conseguido defender bastante ¡Vamos, espabila, espabila, espabila! A ver si me da tiempo a uno más Y... ¡Maldita sea! Lo he fallado Vale, tengo que recuperar ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡La bola! ¡Uf! Vale, vale Se lo estaba tirando ¡Oh, no, no, no! ¡Que se viene! Me ha cogido Me ha enganchado ¡Maldita sea! Vale, vale Quiero hacerle ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No he podido pillarlo! ¡Eh! ¿Por qué no bubillarlo? A Bill no se le puede coger No se le puede coger ¿A Bill? ¿Qué dices? ¿Qué dices, chaval? Pensaba yo que sí No se le puede coger Vale Vale, perfecto Ya le hemos reducido la salud Hasta cierto punto ¡Uf! Vale, pero no se le puede coger No sé por qué Vale, a ver ¡Ojo! Aparece Son Goku Sí, señor Son Goku Nivel Dios Ahí doy yo En plan A ver, compañero Que te explique Cómo está el tema aquí Aquí mando yo ¿Queda claro? Vale, vamos Vamos, vamos Y se viene Goku ¡Ojo! Vaya guantazo Tengo que usar ¡Oh! ¿Tiene un ataque final? Tengo que encenderme Vale, he podido defenderme Vale, lo que quiero es usar Vale Toma por culo Quiero, joder Quiero usar una Una cápsula, tío Eh, voy a usar esta Vale, perfecto Y... Ahí lo llevas ¡Opa! No, 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 no ¡Hola! Me cago de leche Vale, esta He de conocer Que me la he llevado de pleno Ahí lo llevan Nos transformamos ¿Vale? ¡Ahí estamos! Me encanta hacer eso, tío Lo de, en plan Pegarle así Y cuando esté en el aire Eh, tirarle el Kame Es como ¡Oh! Madre mía, que guantazo Vale, tío Cañón de hace especial Ahí lo llevas Le tiramos otro Ahí lo lleva No, eso lo ha fallado Maldita sea No, no Ojo que se viene el ataque final Vale Perfecto Eso ha sido el comido de pleno Y... Cargamos Y pa' fuera ¡Vámonos, sí, señor! Vale Misión superada, chicos No he mirado el nivel que era Maldita sea Pero bueno Yo con nivel 47 Hemos pasado la misión Así que Perfecto Vale Subimos de nivel Nivel 48 Y... Madre mía 17.000 para el siguiente 17 ¿Es casualidad? Bueno En fin Vale, se me ha olvidado mirar Qué nivel era él Eh... Para ver si... Para más adelante Tengo posibilidades y tal De vencer muchas más misiones Pero... Pero luego tengo que mirarlo ¿Qué trama de migra detena a Bills? Vale Aquí no había... No había nada En plan ninguna cinemática Ni nada Qué raro, ¿no? Ah, vale Ahora, ahora se ve la cinemática En plan transformándose en poseído Que también transformará... A un dios, tío En poseído Es un poco... Vale ¿A qué nivel está? ¡Ah! Vale, quiero ver ¿A qué nivel está? Pero tampoco me quiero perder aquí En mi vida, ¿sabes? ¡Al 66! ¡Venga hasta luego, chaval! Tengo que subir un puñal de nivel Bueno, realmente Sí que... Le hemos pegado antes Una buena paliza Vale, pero... Bueno Nivel 66, ¿eh? Vale, no sé si aquí el objetivo Por cierto, era vencerle No lo sé O... O era simplemente también Reducirle la salud No estoy muy seguro Pero bueno El caso es que nivel 66 Vale, vale Esa la he fallado Maldita sea Ahí la llevas Esa sí te la ha comido ¡Uh! Vamos, vamos, vamos Perfecto Eso por ahí Eso por ahí Vamos No hacemos todo el combo Pero ya se nos termina Vale Perfecto Eh... Vale, eso no llega ni a broma ¡Oh, no! Maldita sea Eso es un clip Oye, me he metido en pleno, tío Vale, ahí está Es así Que el cañón de especial Quita mucho más Ahí estamos Buah, pero mucho, mucho, ¿eh? Vale, perfecto Y lo que quiero es Esa... ¡Uy, va! Ah, vale Aquí tampoco había que derrotarle Era hasta quitarle cierta vida Vale, perfecto Vale, a ver Eh... ¿Cuánto ha ganado? 9600 Perfecto Vale Ahí lo llevas Una misión más Y subimos al 49 Venga, chicos Que en breve Yo creo que podemos llegar al 50 A lo mejor con suerte En este episodio Llegamos al 50 Y sería la hostia Lo que pasa es que, claro Cada misión que nosotros pasemos Ojo Que ahora se viene la pelea En el espacio Y estás luchando Como un dios Absorbiste su poder Y ahora realmente Aunque ya no sea un dios Pero... Pero es muchísimo más fuerte Ahora, aunque no esté Transformado en Super Saiyan Dios tiene ya Una fuerza increíble Ahora, ¿qué? ¡Virus, amigo! Ahora, sí Poseído Ahora, sí Ahí está ¿Pero ahí está? Vale ¿Y cómo lo detenemos exactamente? Ahí está Demigra Los liberales hasta llegar a un enemigo para hacer un ataque. Viles es un hombre directo de mis enemigos. ¡Puede mishot, eh! En ese momento, ¿será que el liberador haya sido un enemigo? ¡¡¡Dobleble!!! ¿Cге! ¡Demonios! Después de los liberales que se descanse, ¡Es un mundo nuevo de los Gobernadores domingos! Pero si es que yo lo que entiendo es Vils, tío, si es un dios de la destrucción Es un puto dios, ¿cómo pueden gobernar Poseer a este, tío? ¡Ojo, ojo! ¡Que se le ha tirado a este! ¡Dios! ¿Ves lo que te digo? Si es que este es un dios Ve, 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 es lo que os digo, o sea, vamos a ver Si es un dios, ¿cómo demonios lo van a poseer, tío? Es un puto dios, no se le puede poseer Puedes intentar controlar Al dios de la destrucción ¿Ves? Esto es lo que digo O sea, o sea, el que controles a un puto dios O sea, ya tienes que ser la hostia poderoso Para controlar a un dios, es que no hay nada superior a un dios Únete a Vils, acaba con Demigra ¡Vamos allá! ¡Perfecto, vale! Dios contra Dios Uf, chaval Esto ya es la pelea de los dioses, eh O sea, la maldita batalla de los dioses, tío Pero en vez de Goku Contra Vils Es Vils contra Demigra, tío Y Rubenillo metido en medio en plan como nuevo dios ahí En plan putísimo, vamos ¿Vale? Ojo, ojo Opa Vale, vamos a tirarle Eso por ahí, que se los va a comer de pleno Vale, vale, vamos Perfecto Uy, va Me lo quita Vale Vale Es que se pelean entre ellos, tío O sea, está pasando de mi puta cara, eh Qué cabrón Vale, lo que pasa es que yo Para pelear contra dioses Tengo que ser Un puto dios Así que Vamos allá, chicos Nos transformamos En Super Saiyan Y A tomar por culo Vale No me ha llegado ni de puta broma Vale, ahora sí A tomar por culo Y vamos a tirarle también El cañón este Eh, ¿qué hago? No, no quería eso Quería la explosión maligna Vale ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Eso! Ahí estamos Sí, señor Y para terminar Cañón de hace especial Perfecto Vale, vale, vale La primera barra Está a puntito de caer, eh Vamos ¡Ojo! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Ah! Que mientras no tenga resistencia No puedo encenderme nada, tío, eh En serio ¡Maldita sea! ¡Macho! ¿Qué? ¡No puedo usar objetos! ¡Ahora! Ay, mía, me estaba equivocando el botón Se ve retrasado Vale Ya tengo resistencia Perfecto No, es que, tío ¿Qué es eso? No sé ¿Qué cojones es eso? Vale, venga, va A pillar, me han dicho Compañero Venga Y... ¡COME! Me cago en la puta Y lo fallo, tío Vale, vale Venga, venga, venga Va Para abajo ¡Hostia, chaval! Ahí me han niñado Vale, pero lo bueno es que me ha subido el ki Que flipas ¡Oh, tío! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vale, vale Perfecto Lo que pasa es que ni le tira para atrás, tío O sea, es increíble ¡Vamos! ¡Sí, señor! Esa que también se la come de pleno Vale, vale, vale Quiero transformarme en Saiyan Para derrotarle Vale ¡Epa! Cago en la... Ahí estamos Vale, venga A transformarse, se ha dicho Por favor Ahí estamos Nos transformamos Y... En la puta boca ¡Hola, chaval! ¡Para afuera! ¡Dios! Esto, joder ¡Madre mía! ¡Qué tío! Sí que aguanta, joder Venga, venga, venga Y a tomar por culo Sí, señor Ahí lo llevas ¡Uf! Vale Vamos allá ¡Buf, chaval! ¿Qué cojones? Esa habilidad ¡Vámonos! Pero es un espejismo ¡Madre mía, tronco! Este tío Es imposible de vencer Colegas Y siempre es espejismo Siempre que peleamos con él Es espejismo, tío Increíble Y yo ahí Transformar en Super Saiyan Putísimo amo ¡Vámonos! Sí, señor Y vives en plan ¿Qué cojones era ese tío? Que nadie lo ha invitado aquí Pero bueno Vale Pues misión superada Chicos No he mirado el nivel que era La verdad Pero subimos A nivel 49 Vamos allá Estamos cerquita, cerquita Del 50 Vale Chicos Perfecto Lo que voy a hacer Va a ser salir Para asignarme los puntos ¿Vale? Antes de continuar Con la siguiente misión Oh, bienvenido de nuevo Oh, Dios mío Eh ¿Con quién vienes? ¿Cómo? ¿Ha venido conmigo Vils? ¿Cómo? ¡Lol! ¿Han viajado en el tiempo conmigo? ¿Qué dice? Es el niño del tiempo Hace mucho de la última vez que vine aquí Hostia, tío Son miembros de la playa Controleros por lo que dice En el tiempo ¡Hala, chaval! Estos también pueden viajar en el tiempo Entonces Bueno, a ver Son dioses, claro Pero Ese de Mikro Ingrato Quiso tomarme el pelo Quiero averiguar dónde está Está cerrada Las vistas no van Pero puede que escape pronto Vale Vale Entonces En el momento que salga Lo destruiré Si luchas aquí El flojo mismo del tiempo Se destruirá Vale Entonces Lo sé porque soy El dios de la destrucción Vale Entonces No hay que pelear Si no luchas Te hagas a Jarek Con comida deliciosa Vale ¿Dediciosa? No, lo siento Pero debo decir que no Hay Bills diciendo Que no a la comida ¿Cómo es esto? Deja que nos ocupemos De Mikra No, intento Intento usarme Eso es imperdonable Y más con los Bills Que es en plan A mí, por favor Que no me toquen los huevos Que me cago en todo ¿Esois capaces De derrotar a la Mikra? Ganaremos sin duda Vale Pues me hubiera molado Contar con Bills La verdad En la pelea Hubiera molado Aunque, bueno Igual que en esta pelea Pero otra vez ¿Por qué no ponerlo a prueba? Vale O sea que nos va a tocar Pelear contra este señor Vale O sea Vamos a tener que pelear Contra Contra Wiss y Bills Para demostrar Que podemos De derrotar a la Mikra Vale O sea Increíble Y Wiss Encima Es más fuerte Que Bills Porque encima Por si no lo sabéis Wiss Es el maestro De Bills Vale Vale O sea Cuando estemos listos Tenemos que ir a hablar Con Wiss Para continuar Con la misión Vale Buah chaval O sea Que ahora A ver que nivel Nos pide Mira Aquí está En vez de Trunks Ahora sería Wiss Vale Pues voy a asignarme Mira Ahí está Bills Vale Voy a asignarme Los puntos Vale Mejorar atributos Y vamos a darnos Me voy a dar Me voy a dar Me voy a dar Superfago aquí No sé qué darme Sinceramente Es que Quiero subir Resistencia Me voy a subir Resistencia Los seis puntillos Sí Vale Porque quiero subir Un poco de resistencia También Vale A ver que nos dice Bills Antes de nada Oh lo estás Oh ¿Qué he ponido? Oh lo estás Listo Entonces Ah vale Perfecto Pues chicos Vamos allá A ver qué nivel Nos piden No sabía que tendría Que luchar Bueno no tengo otra Hacienda Empezamos Sí Vamos allá Chicos Pelea Contra Wiss Y Bills O sea No sé si estaré yo solo O me ayuda Trunks O qué Pero Me han dicho Que voy a pillar un poco Vamos a ver La pelea definitiva Entonces ¿Estás listo? Oh lo estás Listo entonces Lo mismo que me ha dicho antes Vale Creo que sí Que Trunks También pelea conmigo Si es así Por lo menos Somos dos para dos Hora de una prueba Bills Y Wiss Vale Perfecto Y ahí estamos Chicos Se viene Venga Vamos a encargarnos Primero de Bills Mismamente Dios 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 Venga Chaval La paliza La paliza del siglo Me han bajado la resistencia A cero comas O directamente Empezar con la resistencia Baja No estoy muy seguro Vale Eh No Me ha quedado quieto No Pero bueno Vaya paliza Tengo que transformarme O sea Tengo que transformarme Tío Pero vamos Vale Vamos Vamos Madre mía Que paliza Puto Chomol Puto Wiss Me ha pillado por la espalda No Pero déjame pillarme por la espalda Eh Tío En serio Te voy a machacar la poca vida Venga Funcionando Y eso por ahí Vale Ahora Nos tomamos esto Ahí estamos Y eso Por ahí Vale Ahí estamos Madre mía Si señor Venga Creo que pasa Que voy a necesitar Recuperar Eh Esto Tío tomar Antes de que Vamos Vamos No Maldito sea Jobar Tío Antes de Transformarme Me hubiera tomado La cápsula de poder Y así Sigo siendo Super Saiyan Al máximo Y no Me joden vivo Vale Eh Venga Nos transformamos Vale Ahí Ah Maldito sea Vale Vale Venga Venga Me ha ido No pasa nada Porque Ahí lo llevas Vale Perfecto Pero Me voy a comer De pleno Por el final Ah Se ha cargado Trunks No fastidies Me he quedado Solo contra estos Dos Dios Me van a reventar Dondita sea Tú tío O sea Me van a reventar Vale Quiero Quiero bajar Intentar Salvar a Trunks Pero lo voy a tener Chungo de cojones Eh ¿Dónde estaba El Trunks? Aquí Vale No sé si puedo Oh Que buena Me ha ayudado Justo a esquivar Eso tío Vale Vamos Vamos No Me va a reventar Dios mío Vale Vale Perfecto Justo Dios mío Tío Vale Ahí lo llevas Joder Es que cuando me agarra Eso tío Me cago en la leche Vamos Tengo que cargarme A uno tío Por lo menos Para poder tener oportunidad Contra el otro Es que si no Me cago en la leche Vale Perfecto Y Vale Perfecto No Me va a llegar De pleno Me ha llegado De pleno Maldito Tío En serio Pero tómatela Pero tómatela No se la toma Es tonto del culo Ahora Madre mía Está costado Me va Tío En serio Qué puto asco Dios Querí dejarme en paz Tranquilo Vale Nos transformamos Y vamos a destruir Por lo menos a Bills Tío Es que Contra dos No puedo hacer nada Tío Encima el Bills Me tira las bolas Esas todo fuertes Todo el rato Es que me quitan Dios Déjame moverme Qué puto asco Tío En serio O sea Qué asco La puta resistencia De la mierda Venga Toma por culo ya Tío Bills Me tira hasta la polla Te lo digo en serio Hasta la polla Me tenía Tío Vale Veréis como ahora Entre los dos Ya O sea Ya entre Uno para uno No me hace nada Pero es que tío Es increíble Encima a este No le afecta una mierda O sea Le tiro eso Y como si nada Me cago en la leche Y la fallo Vamos Vamos Tío Por Dios Ahí lo llevas Es que le he quitado Un poco Vale Esa Antes de Transformarnos Perfecto Y ahora sin resistencia Me machaca Me machaca No me quedan pociones No me quedan pociones No Vamos Vamos No No Me lo estás diciendo En serio Mirad lo que le quedaba De vida Tío Dios ¿Por qué? Si estaba ya en la mierda Tío Me cago en la puta De oros En serio O sea Es que entre los dos A ver Es normal Es el puto Dios Vale Pero Joder Joder Tronco Venga Sí Otra vez Vamos allá Madre mía Tío En serio Por un pelillo Por un pelillo No me lo pasa la primera Tío En serio Por un pelillo Macho A ver Quiero ver ¿Qué nivel tiene? No puedo ni mirarlo Chaval Vale 66 es el mismo nivel Vale Perfecto La cosa está en que Está todo el rato Tirándome el ataque definitivo El de las bolas Tío Eso es una puta mierda Nada Oye Aquí Venga 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 Y esa puta velocidad ¿Dónde ha salido? Dios ¿Habéis visto a qué ritmo Me baja la resistencia? Venga Venga Compañero Que te están motivando Yo estoy flipando ya Tío O sea Venga Puto super saiyan Me vas a comer Todo lo que yo me sé Chaval Venga Para afuera Vale Tío O sea De verdad Muchos me dicen que no es para una de tantas habilidades Pero tío Es que es una burrería Lo de estos señores Por lo menos Tío El intentar cargarme a uno Es que De verdad Uff Vale Esquivamos eso Vale Por lo menos Tengo que cargarme a uno Tío Antes de Antes de nada Tío Porque es que Tío Si no me meto en un palizón Que de verdad Os digo que no es ni medio normal Es que pensar que son dos putos Tío O sea Tengo que hacerlo aquí La hostia de bien Espera No No quería eso Ah Maldito sea Y lo hago tarde Tío Vale 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 Que no me llegue Que no me llegue Vale Perfecto Vale Y ahí está Justo recuperamos la resistencia Joder Vale Venga Vamos Vale Pues venga Nos transformamos Me ha bajado la resistencia Al cero coma Increíble Tío Y Para afuera Vámonos Sí señor Vamos Perfecto Ahí estamos Sí señor Madre mía No le quita nada Tío Dios O sea No le quita ni una puta mierda En serio Vale Perfecto Ahí sí que está pillando Me han dicho ¿Eh? Vale Eh Necesito usar Esta Vale A Trunks Yo no entiendo Pero no le afecta O sea Supuestamente La del círculo La de la cápsula de regeneración esa Eh Supuestamente Ayuda a los aliados Vale O sea Cura a los aliados Pero es que no le cura O sea No le cura Tío Yo no entiendo De verdad Yo no entiendo Pero no les cura No les cura Pero supuestamente Lo que hace es Curar a los aliados Pero solamente me cura a mí Y a los aliados Entonces Una vez que me quede yo solo Ya sí que estoy en la mierda Tengo que Cargarme a uno de los dos Antes de quedarme solo Tío Porque si no Estoy en la puticia de la mierda Venga va Bill ¿Qué quieres pillar tío? ¡Oh! Maldita sea Tío en serio El puto Whis No ves como tocar los huevos ¿Eh macho? He ido a ser medio todo el rato ¡Vamos! Señor Venga 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 De esta no sales A tomar por culo Vale Perfecto Ahora ya es cuando va a cambiar el tema Venga vamos a reventar a este Vale Me cago en la leche Justo me he hecho La poción curativa Cuando se muere Este señor Que ya digo Que no sé por qué No le afecta a las pociones Vale Por lo que me faltaba Se me acaba la resistencia ¡Oh! ¡Vamos tío! Es que sin resistencia No puedo hacer nada tío O sea no puedo hacer nada No puedo hacer nada Ya os lo digo ¡Vamos! ¡Para afuera! Sí señor ¿Vale? Venga a ver ¿Eh? ¿Qué? Venga En la puta boca Pero si que me no le quitan Pero o sea Chicos Estáis viendo eso Que no es normal tío De verdad Dios O sea ya os digo Que es que es brutal Vale Nos curamos Aprovechamos para curarnos Vale Epa 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 Vamos Joder Me está cabreando Wiss Y A tomar por culo Vale Lo bueno es que Todavía me queda Una poción Vale Vamos En la puta boca Y En la puta boca Sí señor Venga vamos A pelearnos aquí Uh Resistencia La tengo en la mierda Es que sin resistencia No puedo hacer nada O sea Sin resistencia Es pillar Hasta que se me recupere La resistencia Ahí ¿Veis? Ya está Vale Y me vuelvo a desaparecer Venga Pues a chuparla Y Vamos Lo que pasa es que Le quiero Ahí está ¡Eh! Que cabrón Me la ha esquivado Vale Vale De esta sí que no pasa Porque tengo Incluso Ahí está Nos recuperamos entero Venga compañero Me han dicho que vas a pillar un poco ¿Eh? Y Nos transformamos Y para terminar En la puta boca Y no muere Yo flipo en colores Joder Ahí lo llevas Vámonos Sí señor Uf Madre mía Uf Nos ha costado Pero es que contra estos dos Como no es para una habilidades Me inflan saco Vale Subiremos Y subimos de nivel Sí señor Rango S O sea Rango puto S Contra Bills y Wills Chicos 19.000 de experiencia Y subimos Al nivel 50 Vámonos Sí señor En este episodio chicos Llegamos al nivel 50 En la puta batalla de los dioses Vamos allá No lo hacéis mal Evidentemente Os hemos dado para el pelo ¿Qué tal nos ha salido la prueba? Y ya que os haya descansado Antes de salir para destruir a la migra Parece una buena idea ¿Me entiendes? Si mientras tanto Resulta que alguien lo derrota Pues mejor Vale En plan Os lo dejo a vosotros ¿Sabes? Vale Pues a ver Vamos a casa Wills Venga Pues vámonos Wills Tarda años en despertar Cuando se haya dormido Acepta Que no recibirás más ayuda De nuestra parte Vale Perfecto Mucha suerte Y adiós Vale Pues chicos Lo he dicho Nivel 50 Y si no me equivoco Esto significa Saga de Wills Superada ¿Verdad? Si no me equivoco Solo hemos hecho 3-4 peleas En la saga de Wills Y la hemos superado Porque Si se ha pirado ya a dormir Yo va a mi que saga superada ¿Eh chicos? O sea No se como lo veis Vamos a ver Que por cierto Para los que me dijeron Que va a derrotar a Wills En la pelea final Hacía falta nivel 55 70 Algo de eso Chicos Nivel 49 Y le hemos derrotado La verdad es que con Demigra Está cerca No podemos perder ¿Me entiendes? El destino del mundo Está en tus manos Si Vale Así que lo he dicho Para no decir Que tenía que ser más nivel Pues con el nivel 49 He reventado a Wills Chicos Así que ojo al trofeo Ahí lo llevas Ampliando el futuro Saga Wills Completada Chicos Esa es la saga Wills Así que Esta vez tendríamos esta De la Kaiyoshi Que sería para continuar Así que vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí Vale chicos Hemos subido A nivel 50 Vamos a mejorar Los atributos Por aquí Por aquí Resistencia mágica Vale Nos mejoramos los atributos Y lo dicho gente Nivel 50 Saga de Wills Superada En este episodio Hemos superado la saga Completamente En este episodio Entera Así que espero Que os haya gustado El episodio de hoy Chicos Si ha sido así Como siempre Reventad el botón De like Por Rubenillo Rubenillo Dios ahí Super Saiyan Madre mía Y lo dicho Si os ha gustado Chicos Reventad el botón De like Todos los que queráis Dragon Ball Se lo verse Machacad el botón De like De verdad Para más episodios Y lo dicho Si os ha gustado Pues recordad Que podéis suscribiros Al canal Para no perderos nada Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y adiós